Por la iglesia me tuve que bancar Pero no me fui a acostar con ninguno Ay, lo que hay que ver Es la producción de Sandra Que Sandra, la concha de tu madre Debe ser una mierda de serie Y cuando quiera ver una película argentina No se puede ver porque son todas una mierda Pero esa como la hace tu amiga Andá es la puta que te parió Vos y toda tu cría, boluda Siempre hiciste eso Me alejaste De todas las personas que para vos eran una amenaza Si, quédate con ella, boluda Todas las personas que para vos eran una amenaza Quédate con ella, boluda Quédate con ella y dejáme en paz ¿Por qué me está que quedarte con ella? Yo simplemente hice ¿Qué comentario hice tan mal? Era el negocio, fíjense Acá lo tiene Charly, uno de los principales beneficiarios Del Inca Y fíjense como Lo alaba Alberto Fernández Fíjense que Alberto Fernández Decía que lo que ellos hacían era una mierda Paula Rojas Perdón, Sandra Rojas Pero bueno, no hay forma de saber La supuesta amiga de Fabiola Y Alberto Fernández Pensaba que lo que ellos hacían era una mierda Pero una sí les daba toneladas de plata Y ellos a su vez Lo alababan Le chupaban las medias Mírenlo Qué repugnante ¿No? Cómo nos vendía el producto Genial de Alberto Fernández De Charly A una nueva versión De un gobierno nacional y popular En el año 2019 En adelante Es verdaderamente Gestionando política De otra manera Y a mí me parece que Alberto Verdaderamente es una cabeza En ese sentido Que genera hacia afuera Y hacia adentro también Esa necesidad de diálogo Y de concertación Que es vital Para poder construir ese país Todo esto demuestra Que el kirchnerismo Es Fue Y será Una gran mentira Muchas gracias